Muy buenas gente, bienvenidos a Empyrean Galactic Survival, hoy capítulo número 7 y me imagino que será de los últimos capítulos que hagamos antes de la gran actualización 1.0 de la salida del Early Access del juego, aunque esa salida 1.0 probablemente no nos traiga más cambios de los que ya ha habido en la 12.3, o sean cambios más leves, me imagino que de aquí al 5 de agosto, que es cuando sale, pues me imagino que pulirán, cositas, repararán, bug fixes, ese tipo de cosas. Bueno, comentado eso, nosotros vamos a seguir con la línea del juego exactamente igual, y cuando llegue el 5 de agosto, tocará reiniciar la serie, porque hay un montón de cosas que no las vas a poder ver si no reinicias, como por ejemplo el tema de las facciones y demás, pero será un reinicio en el que probablemente intente recuperar con la misma semilla que esta serie, intente, me pillaré la print de la base, etcétera, y lo pegue en creativo, digamos en esa nueva partida, más o menos hasta el punto en el que nos encontramos, y desde ahí intentaré continuar por no repetir otra vez lo mismo, porque los cambios, digamos de inicio, son bastante leves, hay un montonazo de cambios, pero en lo que hemos hecho hasta ahora, ahí es bastante leve, por lo tanto no merece la pena volver a repetir otra vez, creo yo, pero bueno, igual cuando llegue la 1.0, cambio de opinión, lo veremos, y si veo que hay muchos cambios, pues hacemos un reinicio propiamente, pero lo dudo, bueno, estamos en nuestra base, os tengo que comentar lo que he hecho del capítulo anterior a este, lo que he hecho ha sido farmear a muerte, a muerte, he tenido que hacer 3 viajes con nuestra nave voladora pequeña, y con nuestro hover, digamos, volví desde la luna, y he tenido que hacer otros 2 viajes solo para el loot, de la Comaray, de la Senu Mindframe, de la Radar Station, y también de la estación de los piratas, que también me la he looteado, bueno, 3 viajes con las 2 naves, cargadas a full, los contenedores, ya sabes que los contenedores de naves pequeñas, te digamos que puedes meter poco, pues 3 viajes con eso, y luego me hice otros 2 viajes de farmeo, a por titanio, a la luna, a por titanio, magnesio, pentaxil, hierro y cobalto, es decir, farmeo, puro y duro. Bueno, comentaros que en la Senu Mindframe, como bien me dijo nuestro amigo Juan Rafael BC, había una, voy a pillar ya control por aquí del personaje, había un arma épica que no vimos, en aquella Senu Mindframe, en aquella estación rectangular que hicimos, y la he pillado, y es esta, ¿vale? Rifle de plasma épico, lo que pasa que en principio no me la voy a llevar, pues por tema de munición, de momento, para hacer este, esta munición es cara, y de momento no la voy a utilizar, tiraremos con lo que tenemos, lo que sí que voy a utilizar, es este pedazo, eh, lanzacohetes épico, que utiliza estos misiles para lanzamisiles guiados, estos sí que los voy a utilizar, ¿vale? Pues para romper, esto por ejemplo, para petarte escudos, haciendo una operación en topo, para petar escudos de base, así, es brutal, ¿vale? Este está muy bien, aparte que me gusta el tema de la explosión, del daño de aire y demás, así que esta sí que la utilizaremos, fijaros que locura, está muy muy bien, y bueno, eh, lo único antes de continuar, eh, la, digamos, la línea de misiones principal, que la tenemos por aquí, ¿vale? Eh, vamos a contextualizar, estamos haciendo las misiones en solitario, esta línea de 7 misiones iniciales, y estamos en la misión 5, espero poder terminar, antes de la actualización 1.0, espero poder terminar toda la línea de historia del juego. Bueno, entonces, en la de Ancient Revelation, que es de los Talon, está, bien, nos manda que vayamos a buscar una nave que perdieron, eh, comunicación en órbita, así que iremos a órbita, pillamos los Talon y nos iremos a órbita, pero antes de irnos, tengo que hacer una cosa muy importante, que lo quería hacer con vosotros, porque os diré que es un punto, ya un salto adelante, y es, eh, subir de tier nuestro constructor, a constructor avanzado, ¿vale? Eh, lo podemos mejorar a constructor avanzado ya, sobre todo necesitaba espirales flux, que no tenía 10, y las he conseguido en la luna, farmeándome los propulsores que tenía la titán, tenía algunos propulsores, he conseguido espirales flux, de hecho, por aquí, igual me sobra alguna, no sé si me sobra, no, 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 no tenía todas, pero luego me las, me he podido terminar de hacer esas espirales flux con titanio, que también he farmeado, así que me voy a subir el constructor avanzado, de inicio, ¿para qué? Ya lo tengo en constructor avanzado, perfecto, ¿para qué? Necesito el constructor avanzado, pues de entrada para hacerme los, eh, los autominers, que sabéis que tenemos cuatro núcleos mineros, que los debería tener por aquí, looteamos un día dos, y otro día otros dos, ¿vale? Estos cuatro núcleos, que a partir de ahora podré hacerme esos autominers, ponerlos, ya sabéis que tenemos el, digamos, el vaciado de recursos en off, o sea que me pondré eso en los cuatro principales, estos me los pondré en algún depósito de hierro, silicio, cobre, los básicos, y por supuesto en prometio, que en este planeta debo de tener otro de prometio, ¿vale? Otro sin descubrir, que no lo tengo descubierto, así que tendré que irme de exploración y descubrir para olvidarme del tema del combustible, del tema del prometio, ¿vale? Pero, eh, pues nos toca, eh, explorar bastante mapa, pero como en esta serie me quiero centrar en el tema de las misiones, le vamos a dar candela, eh, ya lo último antes de irnos a meter a unas moneditas que tenemos por aquí, aquí, a nuestro, ahí está, a nuestro cajero, eh, me voy a perder, me voy a poner para que, porque a alguno le gusta que lleve por aquí, el arma este, esta de poner colores en la barra, así que me lo voy a poner, para que alguno rechiste por ahí, y nos vamos a pirar, eh, pillar algo del combustible también, lo que me he fijado es que, eh, ya una vez que tienes paquetes de prometio pequeños, no te compensa llevar en el inventario el biofuel, ¿por qué? Porque te da muy poco, te da solo 10 vatios hora, te da 10, pero pesa 20, en cambio el siguiente te da 30, es decir, pesa, o sea, te da el triple de energía, estos paquetes ya te dan el triple de energía, y pesan bastante menos, pesan, eh, tres cuartas partes de lo que pesa el otro, así que si se puede, pues ya compensa llevarte uno un poquito más cheto, por ejemplo, tampoco muchos, voy a llevar algunos, luego en la nave, eh, también tengo, también tengo combustible, tengo de todo, eh, vendas, que por cierto, llevo 27, yo creo que ya me vale con 27 vendas, pero por su caso, en la nave, que nos llevamos, tengo más vendas también, vale, eh, deciros que también me han atacado más veces, pero bueno, la base resiste muy bien con estas cuatro torretas, ahora mismo, eh, me pone, uy, ahora me ha desaparecido, vale, me pone que no me atacan, vale, me pone Imperio Círax que no me atacan, ¿por qué? Si yo no he petado la base drone de este planeta, lo desconozco, pero bueno, eh, nos vamos a mirar directamente, vamos a hacer aquí un guardadito, por si acaso, que nunca se sabe, nos piramos en nuestra navecita, a hacer esa misión, fin, small, vessel, así que nos tiramos para órbita, le doy a la I y candela para arriba, vista en tercera persona, esto también me lo habéis preguntado bastante, ¿no? Cómo se pone, eh, vista en tercera persona con la V y cómo se suelta la cámara para que puedas mirar a donde quieras, con la tecla Alt, sueltas la cámara, y con el Alt otra vez la vuelves a agarrar, vale, a la vista trasera, y con el UP, PAG y REPAG, lo que haces es subir y bajar la nave de este pelo, vale, te lo pones en el punto de la pantalla en el que te interesa, eso me lo habéis preguntado varios, así que aprovecho para comentarlo, bueno, estamos en órbita, estamos en el espacio ya, nos abrimos el mapa, y tenemos, vamos a ver, destruyadas más veces, que la tenemos del tirón, la tenemos del tirón, será esta, Orbital Trading Station, aquí es donde estuvimos, bien, Hidden Station, es donde nos mandaron, la de los piratas, vale, pues está, vamos a darle un escaneo, mira lo que tenemos, tenemos recursos por ahí, pero bueno, vamos entonces al turrón, Destroyed Small Vessel, sí, 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 nos lo marca directamente, yo creo que es esa, Feed Small Vessel, vamos a ver el tema de que nos ataquen o no nos ataquen, no el rollo, porque debe estar bastante complicado el tema, según me habéis dicho, vale, a ver desde primera persona, que no se jura, esto imagino que será lo de el motor de salto y todo el rollo, Destroyed Small Vessel, esto lo hicimos en la temporada pasada, creo que es esto, lo hicimos en un directo, en el que, vinimos a pillar el, hostia, minas, 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 estas minas revientan, ¿no? Estas minas reventaban, Control Station, Fin de Small Vessel, sí, 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 ya la hemos encontrado, es esta, Control Station, ¿cuál es? Nivel 1, Control Station, será, ah, no, no, es aquella, Destroyed Small Vessel, sí, Control, ah, chaval, ya me acuerdo de esto, Control Station Small Vessel, sí, es esto, es esto, vale, es esta, es esta la nave, muy bien, muy bien, muy bien, sí, eso es, aquí vinimos, aquí vinimos y nos lo hicimos en el directo, que esta nave, ah, voy a ubicarme con respecto a ella, bastante rectos, para visualizar, detrás, nos ponemos detrás, vale, perfecto, ahí la tenemos, pues aquí tiene el motor de salto y todo el rollo, me interesa, Control Station, Control Station, Control Station, investigar, espera, espera, investigar, es aquello, es, es aquello que tengo que investigar, no sé si tengo que investigar esto, pero lo que tengo claro es que de aquí me voy a conectar con F4 a mi nave, a mi nave, esta, la de, por aquí, el contenedor, controlador de contenedor, vale, que le he metido bastantes contenedores, me voy a conectar y aquí meteré lo que vamos a pillar ahora, que esta nave, si sigue teniendo, efectivamente, sigue teniendo lo mismo, sigue teniendo lo mismo, así que le vamos a pillar, fíjate, fíjate, recuperamos, espera, 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 habrá que meterle nuestro propio núcleo, guarda, guarda aquí, claro, esta nave se puede pilotar, hostia, estamos al revés, estamos al revés, esta nave se puede pilotar, ve, gestionar, si yo le meto un poquito de combustible, la puedo, a ver, enciéndela, what, chaval, ya te digo, no, no, pero no se mueve, daños por sobrecarga detectados, que dices, que dices, va a explotar, daños por sobrecarga, hostia, rápidamente, vamos, a mí, a mí, aquí está, aquí está, esto, 97%, ya te digo, creo que lo puedo pillar del tirón, si no, tendremos que ponerle nuestro núcleo, pero si me ha dejado pilotarla, no, me lo ha destrozado, quería pillarlo entero, vale, 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 he cargado partida, he cargado partida, y nos vamos a pillar de nuestra nave, entonces, eh, por qué no me aparece, por qué no me aparece mi nave, por qué, por qué, por qué no me, por qué no me aparece mi nave, a ver, gente, qué dices, mira esa, mira esa pedazo nave, de patrulleta, estoy alucinando, que hay en Clash Corvette, pero es que estoy flipando, porque he cargado partida, gente, he cargado partida, y mi nave no está, vaya bugue, total, destruye a tomar el beso, y dónde está mi puñetera nave, tío, he tenido que tirar una partida guardada anterior, así que voy a hacer otro guardado, un locurón, la nave no estaba, vale, desaparecida, así que venga, desde aquí entonces, lo que creo que tengo que hacer, ya he pillado un núcleo, es quitar, vamos a meter de Multitool, porque esta nave tiene un núcleo por aquí, vale, así que quitamos este núcleo, y le metemos nuestro propio núcleo, y quiero yo pensar, que de este pelo, si yo le meto mi núcleo, me dejará pillar los bloques enteros, quiero pensar, porque me interesa, así que me voy a enlazar a mi nave, a mi nave pequeña, al contenedor, al controlador, que tenemos mucha capacidad de carga, vale, y pillamos, recuperamos, entonces yo creo, vale, voy a hacer otro guardado, ya os digo, una cosa, una locura, he estado buscándola, y me aparecía mi nave, en el polo norte del planeta, pero la ha estado buscando, y no, o sea, llevo un ratazo, bueno, total, vamos a quitar este, entonces, nos lo ha dado, porque no lo puedo, porque no lo puedo pillar, porque no lo puedo pillar, no es tan grande el cacharro, que dices, donde está, está aquí, pero por qué, si yo estoy enlazado con este, no me he enlazado con, no me he enlazado, en serio no me he enlazado, vale, no me había enlazado, ahí lo tenemos, dispositivo curvatura corto alcance, perfecto, y en el otro lado, entonces, tenemos este, el depósito de Pentaxit, el tanque de Pentaxit, lo tenemos, tenemos lo más importante, esta nave, nos la podríamos pillar para nosotros, pero al final está destruida, la podríamos recuperar, es guapa, es guapa, la verdad es que está muy guapa la nave, si la tuneas, podría estar muy bien, pero bueno, vamos al turrón, ya tenemos, entonces, dispositivo de curvatura y tanque de Pentaxit, para hacernos alguna nave con motor de salto, alguna nave pequeña, así que, muy importante, nos dice que investiguemos, que investiguemos, ah, que investiguemos ahí, pues nada, entonces, esto ya nos pasará con lo gordo de la otra misión, supongo, vale, investigar entonces, aquí, aquí es donde la lié la temporada pasada, tocando un contenedor que no tenía que tocar, estamos así o estamos al revés, no sé si estamos, la nave la dejó encendida, no, la voy a apagar, la voy a apagar, porque creo que aquí tenemos bastante temazo, y de hecho, y de hecho, voy a pillar, combustible tenemos, voy a pillar de esta nave, que no me fío un pelo, un núcleo, por lo que pueda pasar, no me fío, me voy a pillar dos, me voy a pillar dos núcleos, da por culo, no me fío un pelo, chaval, esto tenemos, bien, más vendas, más vendas, más vendas, igual, más vendas, a ver, esto pesa mucho, no, no pesa mucho, pues dámelas todas, dámelas todas, que me las pongo, ahí tenemos 50 vendas de Lala, que no falten, que no te falte de nada, entonces, nos metemos para adentro, que tenemos que investigar, supuestamente, esto, vamos, estamos al revés, estamos al revés, quítate el jetpack, que aquí creo que hay gravedad, sí, es esto, efectivamente, es esto lo que tenemos que investigar, ahí hay un botoncito, esto me mola, voy a ir haciendo guardas más frecuentemente, porque es que están sucediendo unas bugeadas bastante raras, venga, F para hablar con Outpost, 34 Control Center, en serio, error, 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 repetimos, de Station, de Estación, 034, Midfield, Control, Hap, le damos una toña a la consola, ahí, código de sobrescritura aceptado, o sea, que ahora sí, desactivar el escudo, un error inesperado que ha ocurrido, que si queremos enviar la información al servicio de pasajeros, al servicio de pasaje, reiniciamos, como que algo se acercaba a la nave, que no está bajo nuestro control, código Omega, destruir esa nave, o sea, que se les estaba acercando una nave, lo mismo, ¿no? Se les acerca una nave, que toda la tripulación coja control de la nave, si quiere sobrevivir, y repite que hay que destruir la nave, que le demos candela con las armas más fuertes, esto entiendo que es lo que pasó, igual lo que nos contaban en otras misiones, venga, desactivar consola, tenemos, desactivar consola, bien, y ahora, ir al teleporter, que había un teleporter por aquí, si no me equivoco, había que darle a este botón, y se te abría una puerta, teleport, eso es, bien, creo que era aquello, ¿no? Tú le dabas a este botón, tú le dabas a este, y si te abría aquello, hostia, pues no, pues entonces este botón, ¿para qué servía, tío? Vale, 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 no, 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 aquí había otro, aquí había otro, este, este lever, no, 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 este no, juraría que el teleporter, estaba, hostia, no, el teleporter estaba aquí, hostia, estaba aquí, el teleporter estaba aquí, entonces, ¿qué había en el otro lado, tío? ¿Qué había en esa otra puerta? ¿Qué había aquí? Esta es la que no se puede, a ver, eso no se puede tocar, esa es la que no se puede, de aquí puedo tocar, sí, si le vuelvo a dar, ¿qué hostia sería ese botón, tío? Pues esta es de las cosas que dices, jo, pues igual no le tenía que haber dado, no, no me acuerdo, esta persiana, ¿para qué era, tío? Igual es posterior, ahora me dice que usemos el teleport, por lo tanto, vamos a utilizar el teleport, que es este, le damos candela, y nos vamos para otro lado, que esto ya nos lo hicimos, si no me equivoco, esta era la nave, esta era la nave tocha, tú, la nave tocha, tocha, eso es, sí, ¿qué me dice? Eh, no me ha marcado lo de use teleporter, ¿por qué? Vale, he cargado aquí justo antes, una partida justo anterior, menos mal que me he hecho varios guardados, y mi nave, y mi nave, a ver si está mi nave aquí, o no está mi nave aquí, eh, tampoco está mi nave, qué cojones, qué cojones, fíjate dónde me marca que está mi nave, tío, qué bugueada, qué pedazo bugueada, o sea, cualquier partida anterior, yo me voy haciendo guardados, vale, y en cualquier partida anterior que yo haga, o sea, tiro de un guardado anterior, o vuelvo a entrar en la partida, simplemente salgo y vuelvo a entrar en la partida, esa nave que está, sí que han mejorado, han mejorado, bueno, han mejorado, sí que han cambiado el tema del cleanup, entonces es posible que la nave te la limpie, pero no entiendo por qué, bueno gente, estoy repitiendo todo por tercera vez, voy a repetir entonces esto, vale, estamos al revés, voy a repetir sin tocar ningún tipo de botón, voy a repetir el, digamos, el panel este, ahí hemos desactivado la consola, muy bien, go to teleporter, eso es, perfecto, bien, pues quitamos jetpack, y sin tocar botoncitos, que antes he tocado, y por eso igual no me ha marcado luego la fase, me dice que usemos el teleporter, ahí lo tenemos, perfecto, pues entiendo que el teleporter es este, quiero pensar, abandone ship, teleporter, bien, otro guardadito, por si acaso, está siendo una locura de bugs, vamos a darle, a ver si ahora nos marca o no nos marca, tampoco nos ha marcado, voy a volver a darle, pues tampoco, tampoco nos marca el teleporter, que misterio, y este botón, está apagado, bueno, pues entonces repetiré lo que he hecho, por cierto, ahora nuestra nave está, si, nuestra nave sigue estando aquí, pues, por aquí no hay nada, es que tengo un mosqueo de flipar, pero de flipar con esto, no, quiero otro contenedor, es decir, si yo le doy a esto, vale, con este, se nos activa el otro, eso es, con este botón, se te activa este botón, este botón es el que te abre, aquella compuerta, que es el que te da acceso al contenedor, pero, el teleporter este, te sigue sin marcar la fase, nos sigue sin marcar la fase, y estamos en la base, security, puerta de seguridad, le doy aquí, ahí nos ha abierto algo, nos lo cierra, pero esta fase, no avanza, por lo tanto, probablemente, esté esto, bugueado, lo voy a pasar a mano, vale, completar esta acción manualmente, sí, voy a pasarlo a mano, vale, porque es que es este, es el teleporter, es este, y ahora, nos tocaría reidear esto, y no me ha contado, vale, hay que hacerlo, vale, bringing our vessel over here, vale, find away inside, into the dark, en la oscuridad, entonces, no sé si ahora, le tendríamos que dar nosotros a este botón, find away inside, efectivamente, vale, vale, me mola, pues nos queda claro, que ha fallado la fase del teleport, cuando usas el teleport, no marcaba, porque, ahora al tocarle el botoncito, ya te marca la siguiente fase, por lo tanto, bien, hemos hecho, hemos hecho bien, ábrete sésamo, perfecto, vale, pues ahora vamos por aquí, y me acuerdo, que aquí había, había bichos de los alargados, me acuerdo bien de esto, y en esta base, lo bueno, por lo menos antes, es que había un bug, bueno, un bug no, en realidad, algo muy cheto, que es que puedes utilizar el jetpack, para elevarte sobre ellos, aquí va a empezar la locura, puedes utilizar el jetpack, y vas para arriba, y entonces ellos van por abajo, y tú les das candela desde arriba, así que en un momento dado, tiraremos de jetpack, vamos a darle al dron, porque teníamos por aquí la entradita, vamos a empezar a full, una torretita, dos, mira, mira, mira lo que tenemos aquí, encima otra, tenemos tres torretas en este hábitat, y aquí se te llenaba de bichos, me acuerdo, fue esto un poco locura, así que vamos a intentar darle, a ver cómo está ahora el tema, a ver si vienen, ahí está, uno ahí, bien, recupera, que no me vengan por detrás, y el otro, ahí, no, ese no, dale, dos, muy bien, estias, me ha dado la torreta, me ha dado, dónde está tío, dónde está, cómo me ha podido dar la torreta, nadie me lo explica, quién me ha dado, quién, vamos a ver, quién, y en qué ángulo me ha dado, otra vez, estoy flipando, pero vamos a ver, si, es esa puta torreta, pero cómo me ha dado, cómo me ha dado el ángulo tío, no entiendo nada, y ahora, y ahora, y ahora, no entiendo quién me está atizando, de verdad, no lo entiendo, a ver, aquí hay otro, vale, eso sí, este sí, pero el otro no entiendo quién me daba, a ver, que me van a empezar a salir bichos alargados, que lo estoy viendo, aquí, ¿quién cojones me daba? era ese que me campeaba, ahí, tenemos otra, bien, madre mía, lo que cuesta tú, perfecto, y la de encima, y la de encima, que se la lleva, desde aquí, no, le da el ángulo, no le da el ángulo, muy bien, eso es, cuando se nos liaba, era ahora, que me pone, War Drive Room, puertas bloqueadas, vale, esto nos desbloqueaba las puertas, que es donde se nos liaba, pues vamos a ir lutando, mientras podamos, y bueno, lo que también me habéis dicho, es que cuando, digamos, cuando no pueda, seguir looteando, que me lo vaya todo, pillando el inventario, y que luego, lo vaya centralizando, en contenedores, en vez de que esté todo repartido, que ya de paso, que lo vaya centralizando, y es muy buena idea, así que eso, iré pillando, y cuando esté, cuando tenga el inventario petado, en un contenedor que vea, lo dejo todo, y así luego ya no tengo que andar, cuando yo me hago los, digamos todas las vueltas, pues no tengo que andar buscando, sino voy directamente a esos contenedores, venga, estos no me dejan abrir, por lo tanto, la abrimos de aquí, y ahora se nos lía, porque nos empiezan a salir de todo, se nos lía, así que, le damos vaca a Lukey, este bien, y en la otra se me ha abierto, también, 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 hostia, que vienen por ahí, me cago en Dios, no, no, herida abierta, no, no, mal, 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 me ha metido vaca al lado, de flipar, esto es lo que me pasó la otra vez, si no llegas por el tema del jetpack, lo flipas, fractura expuesta, herida abierta, pues lo de la fractura expuesta, ojo al dato, sí, me tengo que meter una, de una venda, perfecto, con una venda, recuperamos, buf, estos alargados, son complicadetes, porque son muy finos, y darle en los patos, bueno, métete otra, y dale con esta, vamos a meterle, ya verás tú, que misilazo, ya verás tú, es que en cuanto abra esta puerta, hostia, ya sabía yo, ya sabía yo que iba a estar aquí, el tema, reventado, este, lanzacohetes, está rotísimo, este lanzacohetes, es brutal, vale, para cuerpo a cuerpo, desde luego que no, pero, es brutal, te la comes, y no te mueres, tío, mira todos los que te vienen, tío, mira, 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 pero venga, hombre, y qué más, madre, es verdad, tío, que venían aquí de todo, nada, nada, toma por culo, quieto, y me los cargo de aquí, no hay otra, no hay otra, qué asco, por dios, y si no, tirásemos de jetpack, aquí, hay otro, hay otro que está medio bug, estos que me daban, estos me compensaba pillarlos, hombre, estos creo que para hacerme medicinas, en un momento dado, pero, pero no, creo que hay uno aquí, ese, ese está, ese está vivo, ese está vivo, no, no está vivo, por si acaso, que si no, en un momento dado, si no, utiliza la técnica del jetpack, tendría que haber empezado a recular, ascensor para atrás, la 13-14, lo que viene siendo, pero bueno, mientras tengamos jetpack, pues le damos, le damos un poquito, sin abusar tampoco, el resto de la base tampoco abusaré, he visto una torreta, la he visto, la he visto, me está tirando, pero es que no acierto, me he despistado con la otra, porque he visto que había otra a la izquierda, o me lo ha parecido, que no me ataquen por detrás, vamos a darle un poquito con el drone, que, nos espera en esta sala, hay, una escorpión, no veo más torretas en principio, hay un escorpión ahí al final, bien, pues, aquí, esto está, vale, esto está, bien, 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 pues vamos a darle al escorpión, entonces, aquí, y ahora teníamos que ir por la izquierda, si no recuerdo mal, ¿no? Esta base estaba muy, muy guapa, eh, muy, muy guapa, refuerzo de movilidad, que en un momento dado, me viene muy bien, el refuerzo de movilidad, tira por aquí, aquí, más bichillos, no, esto es la, esto es el sentido, sentido único de visita, eso es, ahora subíamos aquí, si no me equivoco, tira jetpack, había un sensor, efectivamente, ese sensor, tío, que me mosqueó, ya cuando vinimos, vale, y era un poco locura hasta, hola, ya me acuerdo de esto, que te empezaban a caer wallys de aquí, te empezaban a caer wallys de aquí, chaval, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? Mira, 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 la torreta, ahí, la tenemos, vamos, reventada, te empezaban a caer, eh, a ver si vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, mira, 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 no, no, ¿por qué? Cometela y él me dispara Un Wally, ¿no? Era un Wally Sí, era un Wally Recarga, recarga y tira Este lanzamisiles es totalmente Brutal Porque te permite hacer los tres disparos Seguido, ¿eh? Pum, pum, pum Luego recargas, pero los tres disparos Se los comen con patatas, es brutal Pues venga, metemos una venda Creo que es buen momento Y nos viene uno, lo estoy oyendo, ¿eh? Lo estoy oyendo Eh, 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 pues no Vale, pues no Pues no, pues no, pues no Nos van a respawnear, ¿eh? Ay, está aquí, está aquí Está aquí, y hay otro Wally Hay otro Wally ¿O es el muerto? ¡Hostia! No, no, no Vale, vale, vale Que había otra torreta Que había otro No, 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 pero No, 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 no No es la torreta, es el puto Wally Es el Wally Que está ahí escondido Pensaba que era el muerto Pero no, es otro Es otro Vale, 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 quieto Quieto, para aquí en el suelo Que ahí tenemos otro botón Efecto Otro Wally, ¿en serio? ¿En serio que otro Wally ahí? Tomar por culo Y esa torreta Se la lleva ¿La ha reventado? No Pero se va a llevar otra A ver, a ver, a ver, a ver Dale ahí ¿Había? Sí, sí, sí Sí que había, sí Vale, pues Eh Ah, no, le he dado la casa sin querer Pues tenemos entonces en esta sala Otro botón Que nos dice Security override Sí, eso es para Darle sí o sí, ¿no? Fin and where Es la fase de la misión O sea que directamente Tenemos que encontrar respuestas Raidearnos Esto básicamente Venga, pilla escopeta A ver estos que tienen Munición de la buena Sí, señor Esto es Muy bien Y prometo que también lo pillamos Como andamos Vamos bien de peso En este contenedor que había Eh Vale, pues píatelo De momento vamos looteando Prácticamente todo Diría Muy bien Muy bien Estas balas Que se quedan ahí Esas balas No las voy ni a pillar Continuamos Otra salita No me acuerdo De esta sala Así que A ver el drone Que nos dice Ah, sí, sí, sí Vale, vale, vale Este era el ascensor principal Que nos subía al camarote Buah, que locura, chaval Pues creo que lo voy a dejar El capítulo, eh En el mismo punto Probablemente que lo dejé En la otra serie La otra temporada Madre mía Que no moría tú Pero qué ha pasado Lo había matado En serio Lo había matado Y aún y todo seguía Hostias Me ha pillado Me ha pillado Mira, mira Son dos No, 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 no No, 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 no Pilla para arriba Madre tres Qué dices Vas a correr un mogollón, eh Mira, 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 mira Mira la que se llevan Mira la que se llevan Toda por culo Venga Carril No va a aburrir por ahí Qué locurón Por Dios Menos mal que en esta base Está lo del jetpack Si no Estamos jodidos Pilla esto Este contenedor Lo he mirado antes Ah, no lo había mirado Nanotubos Hostia Qué puto asco Qué es eso Qué dices Eso es nuevo, tío Ese bicho terror Es nuevo Qué puto asco Esto no había antes Qué asco me ha dado No conocía yo estos bichos Chaval Qué puto asco Bueno, bueno, bueno Vamos a seguir Este Que tendrá lo mismo Lo típico Lo típico El loot Bastante malo Eso es Eso es Eso es Eso es Aquí teníamos dos salas Eso es Aquí teníamos dos salas Una a la izquierda Y otra a la derecha Pero para continuar Había que ir por aquella puerta Perdón Que no se puede abrir A menos que desconectes Eso es En la En el camarote del capitán Es donde estaba el lockdown El Digamos La La palanquita Que te permite Abrir esa puerta Para continuar la visita Bueno, pues Pues, pues, pues Vale Aquí parece ser Que está esto Bastante tranquilito Tendremos comida Sí He oído algo Que no me aparezca Por detrás Y cómete también La hamburguesa Nos ponemos bastante bien Qué raro Que aquí no Ah, sí, sí, sí Han spawneado Han spawneado En el mismo punto Que han spawneado En el agujerito ese Por eso había mirado yo ahí Porque estos Te spawnean Aún si Aún sin que veas El spawner Más frigorífico Venga, dame sal a mí Incluso ¿Por qué? Incluso la hamburguesa También También me la voy a llevar Para el camino Me llevo la hamburguesa Date una de estas Para ponerte ahí Bien, bien Y nos vamos A la otra sala Del otro lado Para limpiarla Perfecto Muy bien Contenedores Refuerzo de radiación Ese ya lo tengo Bueno Pillaré otro de movilidad Por pillar Bueno, estos luego Si no para vender También podrían estar bien Cuando encuentras un trader Que te lo quiera comprar Y aquí tenemos Más leche Venga pues Te la bebes Y seguimos Bueno, pues en este punto Entonces Creo que aquí Creo que aquí No había nada más Creo que no Hay que subir Por este ascensor central Y este ascensor Te da acceso A varias A varias alturas Buah, me estoy acordando Chaval Y la más alta Si no me equivoco Es el camarote del capitán Es que los Esos ruidos de gritos Son nuevos, tío ¿Qué es? Aquí hay plantas Aquí No Se ve ¡Hostia! Ya lo he visto 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 Qué asco Qué asco Esos ruidos, tío Son muy guapos Pero es que me van La carne Me la estoy pillando No sé para qué pillo tanto Estás aquí Estás aquí Pero, pero, pero Hay dos Hay dos, hay dos No, no, no No, no, no Otro, otro, otro Es que claro Sin el jetpack O sea, yo A mí lo que me gustaría hacer En los raídeos así Es utilizar La típica técnica Del salto Del salto de jetpack Pero si tienes desactivado No, no sé si está muerdo Si tienes desactivado el jetpack No salta el personaje Prácticamente nada Y no puedes escaparte Y si te lo activas Es muy cheto Porque vuelas Porque vuelas Y es muy cheto Es un poco fail Un poco rollo Tenía que haber El modo salto Modo salto Pero salto guapo Que no lo hay Bueno, vamos a Eh, ya esto No me entra por peso Esto no me entra por peso Por lo tanto Eh Igual, mira Voy a dejar en este contenedor ¿Por qué no? Ya que estamos Así sigo looteando todo Todo lo que hasta ahora tengo Lo dejo en este contenedor Vale Ya me acuerdo Que es en la sala intermedia Del camarote del capitán Y seguimos Esto está muerto, tío Sí Está muerto No sé ni para qué pillo la carne Porque se me va a poner mala Brotes Eh Estos Brotes de setas Los podría llegar a Pillar No Aquí no Aquí no Vale Contenedores Pues venga Pilla que estas Estos tampoco Podré pillarlos Frigorífico Me lo como Lo dejo todo limpio Es donde he metido todo Que veis donde voy a meter Esto y esto Ya que estamos Seguimos para arriba Al camarote del capitán Pero Pero Había Aquí Sí Hay más salas Hay más salas Pero yo no sé aquí Me spawnean o no Me spawnean Creo que no Creo que no Venga, vámonos Repuido movilidad Lo dejaré todo lo que he pillado aquí Todo lo dejaré en ese contenedor Anterior Hostia, estaba aquí Me cago en dios Toma por culo No le doy ni una Por dios Me ha dejado temblando Menos mal que No me ha metido enfermedades Vamos bien de botiquines Pero no conviene Este es el que pilla al principio No conviene gastarlos a lo tonto Vale, y aquí Una metralladora No Va a ser que no Venga, pues tú Pégate una ducha Por el mismo precio Y nos vamos aquí Mira, ahora nos sentamos Nos sentamos en el váter Vale Como bueno Vivimos en la actualización Vale Que os traje Pero no sabía que en el váter También te sentabas Refuerzo múltiple Me lo pillo todo Seguimos subiendo Este es el tema Este es el tema Que yo me fijé la otra vez Esta es la La nave que tenemos que raidear Vamos en sentido Creo que Creo que hacia allí Es hacia donde tenemos que raidearla Eso es Tenemos que raidearnos ese donut Ese donut Que se ve ahí Mira, en visión nocturna Se ve de lujo Pero Pero Si tú vas subiendo Hay una altura Hay una altura Que no A la que no tienes acceso Hay una altura A la que no tienes acceso Que es Vamos a ver O sea De esta torre Vamos a irnos para aquí Más abajo Que esto Hay Hay una entrada Que La peté En la anterior temporada Fuera de cámara Luego os lo metí en cámara rápida Pero Si tú vas por aquí No tienes Acceso Es decir Vamos a verlo bien Esta es la planta Más baja de la nave El sentido de la visita Es Es Hacia Hacia allí Hacia allí Tenemos que ir Y si tú subes Este Habitat Llega hasta este bloque Y luego tienes Un bloque Dos Tres Cuatro Cinco Cinco bloques El sexto bloque Es donde hemos Donde hemos dejado todas las cosas En este contenedor En este no En el otro En el otro Vale Hemos dejado todo aquí Pero tenemos entre medias Cinco bloques En los que Entre comillas No hay nada Y si que hay Si que hay Claro que hay Claro que hay Entonces Si nosotros Desde abajo Petamos lo de arriba O desde arriba Petamos lo de abajo Nos encontramos Un piso Intermedio Vale Y lo vamos a hacer De hecho mira Aquí tengo bloques Como que a medias No pero está reforzado No sé cuáles serán Los bloques más débiles Pero lo vamos a hacer Voy a ver Si puedo hacerlo Puedo reventar esto Bueno Ese no me interesa Reventarlo Si si puedo reventar esto Si puedo reventar esto Pero no me interesa Reventar este Este 100 Vale este está bien Y este lo estamos petando ¿Por qué no le estoy Haciendo daño? A ver No lo estoy dañando Y a ti tampoco te daño Con esta no Con esta Tampoco Con esta Tampoco Pero con esta Tío A ver Estoy haciendo pruebas Gente De Poder romper Esos bloques Pero no me No me lo permite No 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 me permite Romper los bloques Así que ese piso intermedio No lo podemos ver Voy a bajar Intentar petarlo De abajo arriba Vale Estamos en la parte baja Y si yo le meto Bacalao A lo de arriba Pese a que me No me pone el cartelito Y que no puedo dañarlo Si yo Me acerco Me pone que mil puntos De golpe Que nanai O sea que no puedo Acceder por ahí Vale 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 Pues entonces nada No puedo romper eso Tendremos que romperlo Desde fuera Entonces Como lo hacíamos hasta Como lo hicimos La temporada pasada Romperlo desde fuera Vamos a subir al camarote Del capitán Que es el de arriba Ahora termina esta Secuencia Vale gente Y viendo que se va a hacer Demasiado largo Lo que voy a hacer Es dividiros Digamos Lo que estoy grabando En dos capítulos Y que este será El final Del capítulo Número 7 De Empyreo Galactic Survival El número 8 Os lo subiré Prácticamente seguido Bien Porque lo voy a grabar Seguido Y nada Espero que os haya gustado Mil gracias a todos Por estar ahí Mil gracias por vuestro apoyo Por vuestros likes Y por supuesto Gracias de corazón A estos cracks Que pasan por pantalla Que se han animado A formar parte del canal Como miembros Vale gente Así que nada Nos vemos En el siguiente Chao Chau 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 Chau